¡Suscríbete al canal! Y pues con el capítulo 2 de mi canal no se me grabó por temas de errores y mierdas, ¿vale? Así que bueno, sí, le voy a hacer alguna visitilla, pero no le voy a hacer nada. Así que bueno, vale, te cuelgo. Vete para tu canal. Ah, toma el púculo, hombre. Vamos, 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 vamos a visitarle. Tengo lag, ¿vale, chavales? O sea, no es mi culpa, aunque sí la tengo. Pero igualmente vamos a quitarle. Ahí está. Ahora me irá mejor. O me va peor, pero bueno. Vamos a darle una visita. Un caballete. Oh, qué bonito. Es por la versión que se me está actualizando y por eso me da tanto lag. Pero vamos, chavales, que no, que no pasa nada. Uh, se nota, se nota que se ha generado muy bien el mundo. Vamos, vamos de frente suya. Hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos ahí. Tengo lag, ¿vale? O sea, ya me puedes decir, ¿qué caballo tienes lag? Tu conexión a internet es una mierda. Pues no, mira. Así. Bueno, ese es el problema del servidor. No es culpa mía. Vamos a poner una torsilla. Tengo miedo, pero no me puede hacer nada. Eso es lo bueno. Como mucho me puede comer la polla, pero... Bueno, pues hay que tener cuidado por aquí. Aquí está su casa. ¡Ay, mierda! Le puse lava, tío. Por eso... Se la voy a quitar. Vale. Le ahorré trabajo, creo. Lo más extraño es que no le veo el nombre. Vale, vamos a ir comiendo. Uh, qué peligro tengo yo de morir. Vale, es que el cabrón es capaz de empujarme. Porque eso sí vale, ¿vale? Poner trampas y eso sí, pero matarnos, ¿no? En el siguiente capítulo, pues sí me podrá reventar el ojal. A ver, venga, tío. ¿Quién es para hoy, tío? Venga, me cago en la puta. Voy más rápido así. Que es la forma que... Que solo quiero darle una visitilla. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué cabrón, tío! Buah, le tengo que robar algo. Se ha ido al Nether, por eso... Buah, tío. Madre mía. Hay que aprovechar, tío, que se ha ido al Nether. Hay que aprovechar, tío. Oye, ¿y por qué? ¡Oh, tío, qué lag! ¡Log! Me echó, tío, me echó. ¿Por qué? No, tío. Se viene a mi servidor. ¡Oh! ¿Qué me ha echado? Me ha echado bien a mí. Ahora, ahora sí va. ¿Sí? Va. A ver, a ver. Ya no va. He entrado al Nether y nos ha echado. Me cago en ti. Bueno, tú sigues en el Nether, ¿no? Yo ya he entrado. ¿Entrado dónde? Tú sigues en el Nether. ¿Tú estás en el Nether? No, yo no. A ver, este va a tu canal. No te quiero ver. No, a ver. Vale, vale. Lo que le quiero hacer... Es que si está en el Nether... Déjame romper esto, tío. Venga, tío, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? A ver si vamos a estar... Uff. Pero, tío... Pero vosotros estáis viendo esto normal, ¿eh? Joder. Joder, macho. Ahora... Me cago en... Mira, 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 mira. Mira, esa es lo que voy a hacer. Voy a salir y voy a entrar. A ver. ¿Lul? Hombre, al menos... No tarda tanto en picar el bloque, pero por lo menos... Tengo que cambiar la versión para 1.7.2. Ahora... Aquí. Vale, esto no... No pasa nada. ¡Uh, hierro! ¡Qué bien! ¡Dámelo! Esto es normal que tarde, ¿eh, chavales? O sea, no... No pasa nada. Pero tarda. Tarda lo suyo. Que eso es lo malo. Venga, tío, dámelo ya. ¡Uff! A ver, mira. Prefiero que se caiga la lava antes de picar, ¿sabes? O sea, Lul, que quiero robarle algún cofre, tío. ¿Qué es la oportunidad? Tú puedes ir un poco más rápido. Uy, tío. Es que no me da tiempo, tío. Es que no me da... No me da tiempo. No me da tiempo, tío. Es que no... Ahora, ahora, ahora. Ahora me va bien. Entre comillas, pero me va bien. Yo quiero robarle algo, tío. Es que esto es... ¡Uff! Vamos rápidos. Tiqui, tiquiri. Ponemos luz y seguimos nuestro camino. Bueno. Me va bien, entre comillas. No va tan lento en picar, pero por lo menos... Vamos. De verdad, chicos. Es que lo siento por el lag. Es que es la culpa del servidor, tío. Que ya han actualizado lo de los servidores. La verdad es que... Lo dijo, pero bueno. Quiero saber qué altura voy, ya. Una, dos chicas más. Estamos llegando, estamos llegando a su casa. ¡Uff! Veo su tag. Problema, problema. Muy gordo. No se ha ido todavía al Nether. Si le he visto el tag. Ya lo. No. Mentira, no sé si lo veo ahí. 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 Yo salgo. lara, no sé si lo veo ahí. Si. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Una zanahoria. Y ya está. 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 Tiene por ahí un cofre. Y ya está. 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 El peluchazo. Mierda. Mierda. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Así que me gusta. Y ya está. 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 Y ya está.